¿Te duele tu hombro por andar cargando computadoras pesadas? Aquí tengo una solución para ti. Sony nos presenta su nueva serie E, que son computadoras que te van a dar un buen rendimiento en la mayoría de las tareas que quieras hacer. Algo que se destaca de esta computadora es su peso. Es bastante liviana, en realidad es mucho más ligera que las computadoras que tienen los mismos componentes. Además puedes elegir entre cuatro colores para que elijas la que más te guste. Todos los puertos de esta computadora se encuentran a los dados. Tiene una entrada para que conectes tus equipos de alta definición, como puede ser una televisión. También tiene cuatro entradas para transferencia de datos y dos de ellas van a ser de nueva generación que te van a dar una mayor velocidad. Este USB 3.0 te va a servir para que puedas conectar tu celular o tu MP3, aun cuando la computadora esté apagada. En cuanto a conectividad inalámbrica, esta Sony tiene Wi-Fi para que puedas navegar en todos los sitios que quieras y también lo puedes hacer mediante el puerto LAN. Para transferencia de datos tiene Bluetooth, pero tiene la nueva generación que es 4.0 para que puedas transferir de equipos que también tengan esta tecnología con una mayor velocidad. El teclado de esta Sony es de tipo isla, es decir, las teclas están lo suficientemente separadas como para que tengas una escritura rápida y fácil. El touchpad tiene control de gestos, vas a poder navegar en internet con dos dedos y poder aplicar suma a imágenes o hasta los mismos iconos en el escritorio. La pantalla de esta Sony es de alta definición, pero no es Full HD, por lo tanto te va a dar 720p, que es una muy buena calidad. En cuanto a gráficos, tiene dos tarjetas de video, una integrada que es para ahorrar energía y una externa que solamente se va a activar cuando necesites un buen desempeño en gráficos, como en películas, videos y en videojuegos. Tiene un procesador Intel Core i5 de segunda generación que te va a dar una muy buena velocidad en sus dos núcleos. También tiene memoria suficiente como para que no se trabe la computadora cuando estés realizando tareas básicas. Estos dos componentes te van a servir para que tengas varios programas abiertos al mismo tiempo. En cuanto a almacenamiento, tiene un disco duro que te va a permitir guardar hasta 125 películas en alta definición o hasta 125.000 canciones. Cuenta con la tecnología Dolby que te va a servir para darte un muy buen sonido y disfrutar de tu música favorita. Tiene una cámara frontal de alta definición que te va a servir para realizar videollamadas. Esto y todos los programas que quieras los vas a poder disfrutar por un tiempo prolongado gracias a su batería de larga duración que te va a dar hasta 6 horas de autonomía. Si buscas una computadora completa y que sea muy ligera, cualquiera de las computadoras de la Sony Serie E te van a servir. Mi nombre es Fernando Neme y si tienes alguna duda acerca de este u otro equipo, acuérdate de visitar nuestra página o buscarnos en Twitter con el hashtag Ped впque baby. ¡Gördicos! 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 ¡Vamos! Haví Haví ¡Gracias!